con nuestro compañero Juan Carlos, Juan Guillermo Mamani. Juan Guillermo, cuéntanos, el día de hoy continúan las lluvias, se están realizando las tareas para brindarle el apoyo a las familias que han perdido todo. Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Eli? En mesa de conducción, también a todos los televidentes a estas horas de la tarde. Efectivamente, el día de hoy ya ha comenzado a trasladarse la diferente ayuda hacia lo que es el distrito de Urasqui, esto en la provincia de Pamaná, los diferentes anexos que han sido perjudicados por estos huaycos que han ocurrido el último domingo. La información que tiene el Ministerio Público al respecto es que se ha encontrado 12 cuerpos sin vida enterrados durante estos días que se realizó a la búsqueda y 10 de ellos ya han sido identificados. Dos de ellos son menores de edad que han quedado atrapados en una camioneta y que lamentablemente han sido arrastrados por el agua. Hay todavía tres personas desaparecidas, la información que se tiene, y que ya un grupo de policías de rescate está realizando la búsqueda acompañados de otros especialistas para poder encontrar los cuerpos. Y de repente quizás también hallar a otras personas que habrían quedado enterradas, Eli. Juan Guillermo, vimos que el día de ayer llegó la Presidenta de la República, Dina Boloarte, junto a su equipo. ¿Qué labores, qué tareas están realizando por parte del Ejecutivo para ayudar a enfrentar a estas familias la situación difícil que están viviendo hoy por hoy? Bueno, se tiene entendido que el gobierno ha dispuesto la entrega de más de 60 toneladas de ayuda, los cuales son canalizadas por el gobierno regional y la Municipalidad Distrital de Urasqui. Están ya entregando la ayuda, pero es muy poco. En Arequipa ya algunos mercados, asociaciones, están realizando colectas, campañas para poder llevar la ayuda. Lo mismo se hace en la Municipalidad Provincial de Camaná para poder llevar ropa, víveres, agua, lo que más se necesita principalmente en el sector de Secocha, donde están la mayoría de la población. Están realizando ollas comunes para que pueda comer toda la gente, la policía y los bomberos que están en la zona. Y bueno, ayer, como mencionaste, estuvo la Presidenta Dina Boloarte, pero solo ha realizado un sobrevuelo por la zona. No ha llegado a aterrizar hasta el lugar donde ha ocurrido el siniestro y bueno, eso de cierta manera ha causado un poco de desazón en la población que ha sido afectada. Es que las imágenes de cómo quedó Secocha es impactante, realmente destruido, se llevó todo el huaico. Necesitan ayuda urgente, vi algunas iniciativas también de las empresas privadas, pero lo cierto es que se necesita una estrategia, un plan de acción para prevenir este tipo de situaciones. Sabemos que estamos en temporada de huaico, si no hay que esperar a que pase la tragedia para recién hacer algo. Eso es lo más preocupante. Ahora, ¿qué pasa con las personas que han perdido sus viviendas? ¿Se encuentran en campos deportivos? ¿Les han habilitado espacios dignos para poder pasar la noche? ¿Qué se sabe al respecto? Sí, poco a poco la ayuda está llegando principalmente a lo que es Secocha, como mencionas. Es un punto estratégico de la población, está resguardándose. Hay que recordar que esta zona es altamente minera y muchas de las personas han decidido regresar a sus ciudades de origen. Algunos son de Cusco, de Puno, de Madre de Dios, de Arequipa, Camaná, han decidido regresar a sus viviendas, han dejado estas zonas prácticamente. Hay otro sector de la población que se ha quedado todavía para intentar recuperar lo que se ha perdido. Hay casas de tres pisos, cuatro pisos. Sí, Juan Guillermo. Siendo refugiados en colegios y centros deportivos. Bien, Juan Guillermo, muchas gracias entonces por la información desde Arequipa. Esperemos que las cosas estén mejor en las próximas horas. Así les…